Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo un nuevo unboxing, espero que lo disfruten, se trata de un artículo muy especial en particular y pues, híjole, realmente es un artículo inédito aquí en YouTube, primera vez que vamos a hacer un unboxing de este tipo de artículos y estoy muy feliz de poder mostrárselos, espero también a ustedes les guste como pueden ver no me pude esperar hasta otro día para poder abrirlo, para poder mostrárselo porque realmente para mí es muy especial y pues, vamos a mostrárselos, ok primero vamos a cortar esta parte de la cinta para poder mostrarles el contenido ok, bueno, el artículo viene muy bien protegido porque, como pueden ver, se encuentra nada más y nada menos vemos que la taza de God of War, esta taza que se llama la Huldra Muck, está increíble es uno de esos artículos que se acuerdan que los puse en las portadas de alguno de los videos es porque, wow, o sea, yo tenía muchísimas ganas de este artículo y pues, wow, al fin, al fin aquí está, está increíble como lo pueden ver, espero que puedan apreciar el detalle está muy bonito y ahí está obviamente la firma de los hermanos Huldra y es una taza bastante exclusiva solamente se la dieron a los desarrolladores del juego como premio creo que fue en la navidad del 2017 cuando se la dieron cuando se los dieron a ellos junto con una botella y también venía un destapador que ahorita les voy a mostrar pero este artículo en particular es uno de los artículos más bonitos más exclusivos que esta edición de God of War tiene y cuando lo vi definitivamente dije no, no los puedo dejar pasar y pues, aquí está el destapador de los hermanos Huldra ahí, por ejemplo, pueden ver la marca de los símbolos de ellos de los hermanos Huldra y aquí está el destapador como pueden ver para destapar obviamente cervezas y ese tipo de cosas y viene un corcho un destapacorchos está bastante duro ahí está destapacorchos y con lo que próximamente voy a seguir haciendo los unboxings de ahora en adelante es con la navajita que viene aquí incluida yo no tengo uñas pero como pueden ver ahí está es bastante dura entonces digo no tengo uñas así que no voy a poder sacarla pero con este con este bello artículo vamos a hacer los 50 últimos artículos que nos hacen falta con este artículo vamos a abrirlos y como pueden ver es un artículo muy bonito muy bello exclusivo para los desarrolladores del juego les digo se los vuelvo a comentar fue un obsequio que le regalaron en la navidad del 2017 a los desarrolladores venía esto junto con una una botella lamentablemente la botella no la pude conseguir pero este esta taza en particular está muy bonita es uno de los artículos que literalmente me encantaban junto con este destapador que híjole son detalles muy de mucha calidad muy bonitos bien pensados y que literalmente los coleccionistas como yo apreciamos bastante porque son artículos no solamente limitados sino porque tienen detalles muy bonitos no sé si se puedan apreciar esto tienen cosas muy muy padres y que aquí está por ejemplo el omega la serpiente John Mungander y son artículos como les digo muy muy curiosos muy padres que literalmente este vale lo que pesan en oro entonces muchísimas gracias por estar aquí chicos perdón por este hacer el video tan tan así estoy muy emocionado por recibir estos estos bellos artículos y pues nos vemos para el siguiente video espero que este pequeño unboxing les haya gustado y ya saben pueden dejarme todas sus cosas ahí en la caja de comentarios sus preguntas todos los comentarios que ustedes quieran yo se los voy a contestar a todos y pues gracias chicos gracias por estar aquí y nos vemos para el siguiente unboxing ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!